Buenas tardes, niños. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ok, muy bien. Ahora vamos a empezar. Hoy día comenzaremos con la lección número 3. El objetivo de aprendizaje es el número 14 y dice Completar y escribir oraciones simples sobre la familia de acuerdo a un modelo y con apoyo del lenguaje audiovisual, identificando vocabulario para poder compartir información sobre su familia. La habilidad que estamos desarrollando en esta lección es la escritura, writing. Activity 1. Family vocabulary. Observe the imagines. Observa las imágenes. Vamos a ver tres imágenes que nos recuerdan mucho a algunos temas. Ahora, pensando en eso, vamos a contestar la número 1. What do the imagines represent? Comics, family, movies. Piensen ustedes en qué se está enfocando nuestra unidad y marque la alternativa que consideran correcta. Número 2. How many people are there in your family? ¿Cuántas personas hay en tu familia? Marca la alternativa que más se acerque a tu reality. Activity 2. Observe the family tree. Observe el árbol familiar. Hemos trabajado con esto en años anteriores. Veamos. My family tree. Luis, grandfather. Erika, grandmother. Eduardo, father. Gloria, mother. Esteban, uncle. Miriam, aunt. Laura, sister. Marcos, brother. Roberto, cousin. Antonia, cousin. Número 3. Look at the family tree. Circle the best option. Observe el árbol familiar de la diapositiva anterior y me vas a decir el parentesco, ¿ya? Veamos. Who is Laura? Sister, aunt, mother. Who is Esteban? Brother, uncle, father. Who is Antonia? Cousin, mother, aunt. Ahí solamente era mirar el personaje y el parentesco que decía ahí mismo. Ahora tenemos que pensar un poquito en la actividad número 4. ¿Qué parentesco se dan entre ellos? Veamos. Number 4. Complete the sentence about the family tree. Example. Miriam is Antonia's aunt. ¿Qué significa? Que Miriam es la tía, la tía de Antonia. Eso significa. Ahora, ¿qué parentesco se dan entre Marcos y Loras? Letter B. Erika y Loras. Letter C. Antonio y Robertos. Letter D. Marcos y Robertos. Continue. Identify your family in the family tree. Write a member of your family and their names. Use as many family members as you want. Use the vocabulary from the family tree. ¿Qué dije? Yo dije lo siguiente. Identifica a tu familia en el árbol familiar. Escribe los miembros de tu familia y sus nombres. Incluye todos los miembros de la familia que tú quieras. Usando el vocabulario de esta unidad. ¿Se entiende bien, cierto? Si usted quiere ampliar más este árbol familiar, en su cuaderno lo puede hacer. A trabajar. A trabajar. En cada lección hay un texto de lectura. Un reading. Ahora vamos a comenzar a prepararnos para ese reading. Activity 2. María José es family. Observe the reminder about formal and informal expression to talk about the family. Then read the text. Dice que observen el cuadrito que está ahí donde dice reminder. Y se fijen en las expresiones. A la izquierda expresiones formales. Y a la derecha expresiones coloquiales más del día a día informales. Por ejemplo, father, dad, mother, mom, mommy, grandfather, grandpa, grandmother, grandma. Aquí está nuestro texto. Es breve, preciso y habla sobre la familia. Vamos a leerlo. Ya leímos el trozo de lectura que era muy breve. Ahora vamos a contestar las preguntas identificando a los personajes. Activity 2. Answer this question from the text. Choose the correct answer. Responde las siguientes preguntas sobre el texto. Elige la respuesta que corresponde. Number 1. Who is she? María José, Teresa, Cristina. Number 2. Who is he? Gerardo, Alberto, René. Number 3. Who is she? Cristina, María José, no one. 4. Who is he? René, María José, Alberto. The last question number 5. Aquí tienes que escribir la respuesta. What is María José's family favorite activity? A trabajar. Continúe activity 3. Activity 3. Using adjectives. Observe the images and compare them. What do they mean? Observemos las imágenes. Primera imagen. Happy, feliz, sad, triste, tall, alto, short, bajo, old, anciano, viejo, young, joven. Se les harán preguntas en relación a estos adjetivos y relacionándolos, por supuesto, con su familia, que es el tema de la unidad. Number 2. Who in your family is happy? My mother is happy. La pregunta se repite, pero van cambiando los adjetivos. Fijémonos en el modelo. My mother is happy. For example. Ustedes escriban las respuestas. Los espero. Now, draw them. Vamos ahora a dibujar o recortar imágenes e identificar a nuestros miembros de la familia con su respectivo adjetivo. Yo les di mi ejemplo. Puse, my man is happy. Y fíjense, está la imagen. Como yo no dibujo bien, recorté y pegué una imagen. Ahí está. My man is happy. Y la foto de mi mamá. A trabajar. Nos acercamos al final de la lección. Dice, writing project. Observe these four boxes that show information about a family. What information are they giving? Aquí este cuadro solamente nos sirve de explicación para que lo analicemos, lo pensemos y después completemos el nuestro. Observe estos cuatro cuadros que muestran información sobre una familia. ¿Qué información están entregando? Vamos viendo. One. Write some member of your family in English. Muy importante en inglés. Leamos los ejemplos. My dad is Ernesto. My mom is Gladys. My brother is. My sister is. Ustedes completan. Number two. Write the favorite activity of each member in your family. My dad likes playing chess. My man loves gardening. My brother likes skating in the park. ¿Qué le gusta hacer a cada miembro de tu familia? Vamos a la número tres. Write an activity that you enjoy doing together. Will I spend time together? We love cooking empanadas. ¿Qué les gusta hacer todos juntos? Salir a pasear, cocinar, jugar, ver televisión. ¿Qué les gusta hacer a tu familia cuando están todos juntos? Number four. Add any other information about your family that you consider interesting. For example, we live on the countryside. My family has Mapuche heritage. Now, it's your turn. You are going to present a member of your family. Complete the four boxes with your own ideas about your family. Follow the example in each section. Use the vocabulary from the handout. ¿Qué dije? Yo dije lo siguiente. Que complete los cuatro cuadros con ideas propias sobre tu familia. Te voy a pedir que solamente trabajes con tres personas de tu familia. Tú eliges. Sigue los ejemplos presentados en cada sección y utiliza el vocabulario de esta guía. Number one. Write some member of your family in English. Two. Write the favorite activity of each member in your family. Three. Write an activity that you enjoy doing together. Four. Add... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo para tu comida! ¡Buenas gracias! Y muy, muy importante. No olvides enviar tus trabajos. Lo puedes hacer al correo o por WhatsApp. No hay ningún problema. Ante cualquier duda que tengas en relación a este trabajo, contáctame. Yo estaré dispuesta y lista para contestar tus dudas. ¡Bye, bye!